Hola amigos de TSK Tech, ¿cómo están? Como pueden ver en esta ocasión les traigo una recopilación de todas las filtraciones y rumores que tenemos hasta ahora acerca de los nuevos Samsung Galaxy S10, S10 Plus y S10e, que vendría siendo una versión más recortada en cuanto a características y también vendría con un precio mucho más cómodo. Además se dice que este vendría a hacerle la competencia al iPhone XR. Así que como ustedes saben, estos dispositivos van a ser lanzados este 20 de febrero. Así que vamos a comenzar. Bueno amigos, en esta ocasión no voy a abundar mucho en cuanto a características técnicas y vamos a esperar a que sean lanzados de forma oficial estos dispositivos. Lo que sí vamos a tocar es el tema de las filtraciones en cuanto al diseño de estos tres. Y en esta ocasión vamos a comenzar por la versión más económica que sería el Samsung Galaxy S10e. Y la letra E en esta ocasión ha causado mucha pero mucha curiosidad. Y según varios leakers, que son las personas que filtran las imágenes y comparten información, se dice que el significado de esta E sería esencial. O sea que el teléfono contaría con lo que realmente se necesita de un smartphone. En esta ocasión encontramos un dispositivo bastante pequeño que contaría con una pantalla de 5,8 pulgadas con tecnología Super AMOLED y resolución Full HD+. Si nos fijamos en la parte superior de esta pantalla, la cual es Infinity-O, encontramos una única cámara frontal. Y ya en su parte trasera encontramos una cámara dual. Ahora bien, ¿dónde encontraríamos el lector de huellas dactilares? Que es la parte más interesante de este dispositivo. Y es que en esta ocasión Samsung optaría por tener el lector de huellas dactilares en un lateral. La cual es una muy buena opción para aprovechar esos espacios en donde se colocaba anteriormente el lector de huellas. Ahora bien, pasemos a la versión normal que es el Samsung Galaxy S10. Este contaría con una pantalla de 6,1 pulgadas y como pueden ver también es Infinity-O. Solamente contaría con una única cámara frontal. En cuanto a su parte trasera encontraríamos una cámara triple que realmente sí que llamó mucho la atención. Como pueden ver, esta también estaría colocada en posición horizontal. Todos los modelos estarían así. Y también contaría con el lector de huellas dactilares debajo de la pantalla. Tanto el Samsung Galaxy S10 como el S10 Plus. Ahora bien, pasemos a la última versión que es el Samsung Galaxy S10 Plus. En esta ocasión encontraríamos una pantalla de 6,4 pulgadas. Y la gran diferencia en comparación con el Samsung Galaxy S10 es que contaría con una cámara dual frontal. Y en cuanto a los otros aspectos de diseño, prácticamente son lo mismo como pueden ver en pantalla. Y también cabe resaltar que en este modelo encontraremos el lector de huellas dactilares debajo de la pantalla. Bueno amigos, ya para finalizar, quiero resaltarles algunas filtraciones interesantes. Y la número uno en esta ocasión es que aún no se conocen detalles sobre si estos teléfonos van a contar con compatibilidad 5G. Por ahora podemos ir descartando la posibilidad de que encontremos esta compatibilidad en estos 3 teléfonos. Ya que según algunos documentos publicados por la FCC, solamente contarían con conectividad LTE, Bluetooth, LE, NFC, MST y también Wi-Fi 6. Pero puede que Samsung sí que nos dé una sorpresa este 20 de febrero en su evento. Ya que vimos que estaban haciendo las pruebas y lanzaron un video y todo con un teléfono compatible con 5G. Otra filtración interesante es el tema de la batería. Y es que el Samsung Galaxy S10e contaría con una de 3100 mAh. El S10 con 3400 mAh. Y el Samsung Galaxy S10 Plus contaría con una batería de 4100 mAh. Una batería bastante grande. Y ya la última filtración que me llamó mucho la atención es los precios de estos dispositivos. Y hasta ahora se conoce que el Samsung Galaxy S10e contaría con un precio de $850 dólares. Por lo menos le daba algunos $700 o $650. Pero bueno. Y en el caso del Samsung Galaxy S10e contaría con un precio de $1000 dólares según la filtración. Y ya en el caso de la versión Plus, que es la más llamativa en cuanto a características. Este contaría con un precio de $1100 dólares a $1500 dólares. Realmente sí que es un precio bastante alto. Esperemos que Samsung por lo menos maneje este ámbito del precio con esta versión Plus. Ya que por lo visto va a ser bastante caro. Y bueno amigos. Esto ha sido todo por esta entrega. Recuerda dejar tu like, compartir y suscribirte en este gran canal. Ya que diariamente estamos subiendo videos de tecnología. Así que recuerda comentar aquí debajo. ¿Qué opinas tú acerca de estas filtraciones de los Samsung Galaxy S10 en la línea completa? Así que nos vemos en una próxima. ¡Gracias!